La Comuna 3, pues San Antonio es una comuna que tiene mucho trabajo y entonces pues se ha invertido. Hablamos ahora con William Loaiza sobre el tema de Palmira. Ayer se hizo el campeonato nacional de Palmira de boxeo. Una parada, una parada mundial de boxeo. Tenemos a don Víctor Ramos quien es el secretario o el gerente del INDER de Palmira. Víctor, bienvenido a Gestión Visible. Buenos días a ustedes, los compañeros de la mesa y a todos los escuchados de Visión Visible. La verdad, hemos vivido una serie mundial sin precedentes. Nada que envidiarle al despliegue de producción de alguna velada bocística de Estados Unidos. Y así lo decía Carlos Villanueva, el comisionado de la AIBA, donde tanto afuera como adentro hubo lleno total. Donde hicimos una producción impecable, un equipo de trabajo conformado también por Telepacífico, donde una transmisión sin precedentes. Y la verdad es que ha ganado el Valle del Cauca, ha ganado Colombia, ha ganado Palmira. Y eso también gracias a ese apoyo y esa confianza por parte de la directora de Coldeportes, la doctora Caraluz, la gobernadora y el señor Intín de Valle. Bueno, muy importante el apoyo que recibió el municipio de Palmira de los entes nacionales y departamentales. Y sobre todo lo que hablaba el tema de Telepacífico, la transmisión. Fue una transmisión, Víctor, a nivel de una transmisión internacionalísima, ¿no? Sí, así lo decía, pues, el renalador, una de las personas más importantes, inclusive, en cuanto al poseo, llegó impresionado. Decía que él ha estado, pues, en diferentes peleas del mundo, estuvo en los Juegos Olímpicos, y que no había nada que envidia. La verdad, colgamos las expectativas y creemos que ese nuevo despertar que ha generado la gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Díaz, la Francisca Toro, en cuanto al deporte, Valle de Oro Puro, nos ha impregnado dirigentes de que somos pujantes, de que tenemos talento, y es como una ciudad intermedia como Palmira ha realizado un evento sin precedentes, no solamente Palmira, sino los entes gubernamentales, como usted lo ha dicho, departamentales y nacionales, porque aquí tuvo que ver mucho con Deportes, ese liderazgo de la doctora Claluz, tuvo que ver mucho la gobernadora con la disposición con Telepacífico, César Galvis, el director del Telepacífico, el gerente de Inder Valle, con toda su disposición. Entonces, al unísono trabajamos para que este gran evento, hoy seamos tendencia nacional, y aparte mundial, porque la IMA ha ratificado Palmira que si Palmira quiere nuevamente volver a realizar este evento, pues tiene todo el aval por la producción que se ha hecho impecable. Diego, te habla William Loaiza Ruiz de Palmira, ¿sabes quién soy, no? ¿Víctor? Sí, sí, sí. Papito, te habla William Loaiza, cuéntanos una cosita, Víctor, ¿quiénes ganaron? Quedamos 4-1, ¿no? ¿Quiénes fueron los ganadores por Colombia? Sí, ganó Ávila, los otros dos nombres, ganó Mina y, bueno, los otros no me acuerdo, Prado, no sé, donde estos deportistas pues en su pelea anterior había perdido, Colombia había perdido 3-2, y creíamos que era posible retomar, y aparte se me decía el presidente de la federación que habían contratado a un coreano, porque creía que había desempate, pero ese fervor de esas más de 10.000 personas que estuvieron en el Coliseo Ramonelías López-Mazuera gritando cada nombre de estos voceadores y al unísono Colombia hicieron pues de que estos se imprenaran. Hay un mensaje que manda el Momo Romero de que gracias Palmira por ese apoyo, y es lo que necesita una creta, decía él, porque se imprenó de ese entusiasmo y esa buena vibra, para que esos deportistas pudieran lanzarnos al 4-1, la verdad es que todos ganamos, ganó el Valle del Cauca, ganó Colombia y ganó Palmira, la verdad, sin precedentes, estoy muy contento, y también el alcalde lo manifestaba, el alcalde de Ayroteca Zamorí, porque si no fuera avalado el alcalde pues no hubiéramos tenido esta serie mundial, con los pantalones, las botas puestas como se dice en el árbol popular, no escatimamos esfuerzo alguno para una producción, y creemos que ahí son los resultados, visión visible. Bueno, Víctor, una felicitación para usted, para el alcalde Jairo Ortega Zamorí, pues que es la primera autoridad de Palmira, pero usted es el alma y nervio de ese torneo, esperemos que nuevamente Palmira sea sede de la próxima parada, para que así como respondió ahora, vuelva a responder, y como usted lo dice, agradecerle a Clararul Roldán, a la gobernadora, a César Garmin de Telepacírico, y sobre todo, a la gente de Palmira y su base de alrededores, que estuvo a bien llenar el Coliseo. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, 11, 21 minutos. ¿Quiere que contemos cómo fue la noche? Claro, contemos, seguimos con Buenaventura. Mire esto tan impresionante. Oye, pana, esto está crítico, acaban de capturar aproximadamente como a 12 policías ahí en el seminario, ahí vienen saliendo los pelados con los escudos, con los uniformes, con todo y que los dejaron allá adentro amarrados, los dejaron amarrados allá adentro, los dejaron amarrados allá adentro, y vienen saliendo los pelados con los uniformes y todo eso, mejor dicho, esto mañana, Dios mío, mañana el ejército yo creo que va con todo y se dañó esta situación aquí en Buenaventura. Bueno, 12 policías, los amarraron, y salieron con los escudos, pero hay otro, igualmente, delicado. Sí, se están tomando el comando Galeón, se están tomando el comando Galeón, y ya también atacaron el CAI el 14 de julio acá de Buenaventura. El comando Galeón es donde estaban estos uniformados. Se metieron al seminario acá donde está el ESMA, están tirando gases y de todo. Se metió la gente acá. Gravísimo este cuento. Central, no sé Carlos, no sé Carlos, una pistola, nos hizo poner unos 10 disparos acá de Sena, Central. Acá, 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 Central. No sé Carlos. Central, no sé Carlos, no sé Carlos, una pistola, nos hizo poner unos 10 disparos acá de Sena, Central. Acá, 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 Central. Como ha avisado que me están disparando, me están disparando. Llega ya. No escuchan los 911, Central, no los escuchan. Se senta, señor. Nosotros llegamos por lo menos hasta el final, no. Hermanos, están disparando desde la Boca Calle, ahí, entrando al continente. ¿Boca Calle? ¿Va a ir a Goliales, weón? Mano derecha, mano derecha, entrando al continente, ahí, ahí va a ser Carlos. Ahí, ¿cuál es Boca Calle? ¿Cuál Boca Calle es esa, ve? Boca Calle, está en la que da para la cancha sintética. Fue, en la juega, en la juega, al frente del Galeón, al frente del Galeón, donde hay una cancha sintética, que hay un man que tiene un fusil, en la juega, en la juega. Conflicto acá, en Buenaventura, está bastante alterado el orden público acá, entre la policía y los civiles. O sea, lo que vivimos anoche, no estamos lejos de imaginarnos de lo que pasó. Y eso, de lo que no se ha contado. ¿Y qué va a hacer la policía? ¿Se va a dejar matar? ¿Se deja amarrar? ¿Se deja quitar? ¿Se va a actuar? ¿Y va a haber muertos? ¿Y va a haber muertos? ¿Sócalo bien lo que le digo? Ya hubo uno, parece. O dos, o tres, no sabemos cuánto. Pero va a haber muertos. Porque la policía no se va a dejar marchar. Lo mismo que con el ejército. Nosotros mostramos ahora una imagen de toda la policía que se desplazó desde la ciudad de Santiago de Cali, hacia Buenaventura. Ahí la estamos mostrando para tratar de ayudar y proteger a la ciudadanía. Porque la última que tiene que proteger a la ciudadanía, que es lo que trabaja y lo que debe hacer el Estado, proteger al ciudadano. Mira este otro. Muchachos, muchachos, ahí secuestraron a mis agentes murillos. Se llevaron a mis agentes murillos de intendencia. La gente apareció con pistolas, como lo narran los policías, descargando. No, pues Víctor, acá en Buenaventura, eso está mejor dicho. Disculpame la expresión, super puteados hasta acá. Oye, la pregunta es, esos que se cuestan, esos que amargan policías, esos que le quitan los uniformes, ¿son del paro cívico o son de otra par? Esto fue lo que se vivió ayer en Buenaventura. La noche en Buenaventura, una cosa dramática. Claro, lo que le pregunta a usted, William, eso no es del paro cívico. ¿Cómo van a ser del paro cívico? Son personas, van a darles trato de criminales, de delincuentes, no le puede dar trato de paro cívico. No, no, pero lo que pasa, don William, es que es muy normal, Buenaventura tiene guerrilla, tiene a todo, tiene parabíritas a la lata, tiene las Bacrín a la lata, tiene la delincuencia común a la lata, y otros que son el sufrido pueblo que ha aguantado. Entonces, ¿cómo aparece alguien con un fusil como lo narra el policía? Se lo han quitado un policía. No, ellos andan a lo largo. Pero, pero, mire, usted lo decía al comienzo, son más de 400 mil habitantes, ¿usted cree que los 400 mil están en el paro? ¿Y quién le está diciendo eso? No, no, le estoy preguntando, ¿usted cree? No, no. No, no cree, listo. ¿Cuántos son los del paro? Vaya, mírelos. No, pero usted mire ayer. Lo que pasa es que el daño, el daño que hacen 10 o 20 mil es inmenso, y el daño no es solo contra la propiedad privada, el daño es contra la misma ciudad. No, yo no pienso que sean tan poco tantos, no son ni 10 ni 20 mil, yo creo que no pasan de 5 mil. No, no, no. Esos son... Ahora, yo diría que la lectura que hay que hacerle a esto es otra, ¿sí? Por supuesto que tienen que actuar, por supuesto, miren, en Colombia para todo el ley, y todos sabemos cómo estamos de armados en el país. Por supuesto, pero el cuento, la historia entonces tiene que ver, la historia tiene que ver con que cuál es la reflexión que se hace el Estado. Esto es peor que lo que pasó en Mocoa. No, no. Esto es peor que lo que ha pasado. Estamos hablando de una cosa totalmente terrible, en la cual el gobierno tiene que darle, no el paño de agua tibia, sino la solución a un mal que puede expandirse por todo el litoral pacífico. ¡Ojo! Claro, es que lo grave es eso, lo grave es que Buenaventura es la capital del litoral pacífico. Tumaco. Hay paro sin... No, esto puede extenderse. Buenaventura es la capital del pacífico colombiano. Pero por favor, todo el mundo quiere ir a Buenaventura. Claro, por ejemplo, y no así como en el Petronio Álvarez, que parece que fuera ya, que hubiera iniciado porque, por ejemplo, nuestro compañero Célimo Sinisterra acaba de llegar y viene con una pinta de Petronio impresionante. Ah, bienvenido, Célimo. Muy buenos días, buenos días, doctor Oliverio, doctor William, doctor Luis Alfonso Salazar. Venía escuchándolo en la radio y, bueno, la pinta es porque estamos conmemorando más de doscientos y pico años de la abolición de la esclavitud. Veintiuno de mayo, el señor José Hilario López firmó la abolición de la esclavitud en Colombia. ¿Usted es mañana? Sí, señor, mañana veintiuno de mayo. Entonces, nos estamos adelantando y venimos de varios talleres pedagógicos de la diáspora africana, están en el barrio Retiro, con líderes, incluso estaba el congresista Carlos Alberto Cuero, hablando de la diáspora africana, cómo nos trajeron aquí, cómo llegaron aquí y qué pasó aquí y cómo es el proceso de emancipación de ese proceso esclavista de los españoles, de los británicos, los franceses, los portugueses, todos los que tenían colonias e imperio en el continente africano, como Francia, que tenía más colonias que cualquier otro país en el continente africano. Entonces, estamos en eso, mi querido William, mi querido Oliverio, en la conmemoración de estos tantos años de la abolición. Pero no trajo ningún fruto de ese, porque es que hay de todo, hay gourmet, hay licores, todos se los comió usted y todos se los bebió usted. No le trajo nada. No trajo nada a la mesa. Un biche, un tumbacate, un arrechón, una toma seca, de pronto están sabrosas. Pero trajo imágenes de lo que estaban haciendo. Están en la cámara, no alcanzamos a bajarla porque hace 20 minutos salí del último hotel, no alcanzamos. Pero tenemos ahí otras cositas que hicimos la semana que termina en la alcaldía de Cali con el señor alcalde, con Antanas Mocos, lo va a ver hablando en instante. Ah, están a la novedad de Cultura Ciudadana. De Cultura Ciudadana, sí, señora. Si las tienen listas, miremos. Sí, ahí están listas, el compadre de Papunga, quien aprecio muchísimo, y les saludo. Y aquí en el Centro Cultural de la capital del Valle del Cauca se reunieron personajes como Antanas Mocos, como el alcalde de Cali, como parte del gabinete de la alcaldía municipal, con el propósito de conmemorar o celebrar esta importante fecha que tiene que ver con la puesta en servicio de los gestores de Cultura Ciudadana para la Paz, el lanzamiento de este programa, que con todo reiteramos con la presencia de Antanas Mocos y los gestores que ustedes observan allí de Cultura Ciudadana. El evento, lleno de mucha alegría, mucho entusiasmo, pues también estuvo el asesor de, o mejor, el secretario de Turismo de Santiago de Cali, y muchos y muchos personajes que observan ustedes, los gestores de movilidad y Cultura Ciudadana para la Paz, con un uniforme. Van a verlos en los próximos días en las calles, en las avenidas de la capital del Valle del Cauca. Muy contentos, felices, porque se trata de una gestión que ha venido liderando el alcalde desde el primer día que se posicionó, ahora con la ayuda del señor Antanas Mocos, el hombre de las antípodas de la violencia, el hombre de la acupuntura cultural, el hombre de la cultura ciudadana. Así, transcurrió, señores televidentes, este importante lanzamiento de los gestores de Cultura Ciudadana para la Paz en la alcaldía de la capital de este departamento. Cómodos, uno a uno, hasta el padre José González. No podía estar en otro sitio, ¿no? Contento, muy feliz, porque se trata de algo que él ha predicado, ha promovido en las iglesias, como es de buenos hábitos, de buenas prácticas, la cultura ciudadana. Estos son algunos hombres y mujeres que hacen parte de la Secretaría de Mención y que se vincularon a este propósito. También estuvo Gustavo de Ruz y otros y otros importantes funcionarios de la alcaldía municipal y la comunidad general, que no podía estar en otro sitio, sino aquí. Pues veamos qué nos dice así, de manera resumida, Andalas Bocos y el alcalde de este lanzamiento de los gestores de Cultura Ciudadana para la Paz, que desde esta importante toma los observamos muy contentos y felices en este proceso de articulación para estar en el mío, estar en las calles, en todo sitio público. ...llenar de contenidos. Cuando los jóvenes, muy buen juez, cuando los jóvenes saben detectar muy bien las inconsistencias, las incoherencias, la maldad misma, la reconocen y la quitan, la echan a un lado. Entonces, todas las virtudes de los jóvenes hay que generar condiciones para que se aprovechen. Somos buenos, somos mejores que lo que creyamos por el mundo. Entonces, seamos todos mejores y aprovechemos nuestra bondad en buen sentido, en buena dirección. Finalmente, y muchas gracias por honrarnos con su presencia, la importancia de que la cultura ciudadana sea transversal a todo lo que hagamos como ciudadanos. Bueno, uno muy pocas veces deja la ciudadanía a un lado, digamos, tal vez cuando se va a acostar y... Pero yo creo que aún en el momento que uno repasa lo que hizo durante el día, antes de dormirse, ya en ese momento, o todavía en ese momento, es ciudadano. No deja fácilmente la ciudadanía al parco. Muchas cosas que tienen consecuencias para desconocidos son temas de cultura ciudadana. Si yo no miro las consecuencias de mis decisiones, posiblemente afecto a desconocidos, maltrato a desconocidos, cada superficie se ha desconocido. Pues, tener en cuenta siempre al otro, esté donde esté, es un paso muy importante en la dirección de una sociedad más justa y más feliz. O sea, si no es justo, no es más feliz. Más, pero usted no va a dar una colaboración importantísima. En la medida en que ellos nos han creído en nosotros y nos están dando la oportunidad de poder sacar este proyecto adelante, de verdad que estamos inmensamente agradecidos por la Oficina de Reintegración en Colombia. O sea, mil y mil gracias. ¿Alcalde, importante la cultura ciudadana para todos los caleños? Por supuesto. En la medida en que le hablemos a la cultura ciudadana, tendremos desarrollo, tendremos inclusión y tendremos oportunidades para todo el mundo. ¿Tenés en la mente cuántos jóvenes en la inclusión en el tema de cultura ciudadana? Yo aspiro este año a tratar de llegar a 3.000. ¿Y tenemos? Vamos a completar 2.000 ya. Un saludo para Selimo. Selimo, buena suerte y para adelante Selimo. ¡Gracias! 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 William, esta semana hubo una cosa complicada desde el punto de vista del tema de la paz y fue el fallo de la Corte Constitucional diciendo que dos o tres artículos que fueron aprobados con el Fast Track tenían problemas. ¿Qué opina de eso? A ver, yo pienso que lo que hizo la Corte fue blindar más bien para que el presidente de la República no tenga ese poder o ni modo de hacer lo que él quiere, sino que todo debe tramitarse en el Congreso de la República, vía Fast Track, pero que sea el Congreso el que actúe y que no el Congreso le dé potestades y facultades al presidente mediante una ley de Fast Track para que él haga lo que quiera. Todo ahora se podrá cambiar o no cambiar, porque no está dicho. Si el gobierno nacional no tiene la mayoría en el Congreso para aprobar las cosas vía Fast Track, entonces diga que la paz se murió. Porque si la oposición es la que tiene la mayoría, todo lo van a cambiar. A mí eso no me preocupa, eso no me alarma. ¿Sabe qué sí me alarma? El paro de los profesores. No, pero es que en este momento Colombia está en un complique impresionante. Miren, paro de los profesores, paro de la gente en el Ministerio del Trabajo, paro de azonal judicial. O sea, hay como cuatro o cinco paros. Paro de Buenaventura, que yo hemos hablado mucho de eso. Sabe que los paros siempre surgen. En Estico viene el paro de los transportadores. Hubo paro de los taxistas hace poco por el tema de esa nueva empresa y en Estico cae el paro campesino. ¿Por qué, señor? Por si estamos a ocho meses de elecciones de Congreso. Es por eso. Si la gente no aprieta ahora, no consigue nada. Tienen que apretar en esta etapa para que de aquí a tú. ¿Usted cree que tienen un tinte político todos estos paros? Claro que tienen tinte político. ¿Sabe qué es lo que me preocupa, bien, el paro de los profesores? Es que la educación es el aparato ideológico del Estado. Sí, por supuesto. Y es en el que el Estado tiene que invertir más. Y es el Estado... Usted no puede ir a un centro educativo sin baterías sanitarias. No, por supuesto que no. Un estudiante se siente muy mal. Con goteras. Sin agua, con goteras, sin asientos buenos. No solo es el profesor. No, ese está bien. Capacítenlo. Es la comunidad educativa en general. Es ese otro componente educativo. Aulas aromatizadas, de buen color, con buen techo, que no se mojen, buenos pupitres. Y además de eso, la alimentación o la ración alimentaria fortaleciendo la alimentación que le dan en casa. Un niño con hambre puede tener el mejor coeficiente intelectual, pero no aprende. Tú lo sabes. El cerebro se forma de acuerdo con la nutrición. La nutrición está ligado. Y un niño que no come, no puede desarrollar su cerebro. Así sea el más inteligente. ¿De qué nos sirve un estudiante que no desarrolla su cerebro? El Estado tiene que invertir allí y tiene que invertir también en los sectores sociales del componente de la nación. Y era eso lo que discutíamos hace unos años, compañeros, aquí en la mesa de trabajo con la población del oriente de Cali y la población del sur de Cali. Es decir, los de Strato 6 y los de Strato 1. ¿Cómo pueden comparar un estudiante, Dr. William, de Strato 6 con Strato 1? Dicen que los de Strato 6 son más inteligentes, que ganan el año, son más disciplinados. Puede ser que sean bien inteligentes, pero es que también el de Strato 1 es inteligente. Lo que pasa es que la condición de vida, como usted acaba de decir, un niño más nutrido, con hambre, que, hombre, así sea que tenga el mejor coeficiente intelectual, no puede desarrollarse. Le pasa como si él y Moseristerra, que se fugaba a veces de la escuela a buscar una guama o un zapote o un caimito. ¿Cómo le parece? Y como yo, otros y otros. No me hagas provocar un caimito tan alto. Un caimito tan alto. Pero bueno, venga, hay noticias también agradables, miren. El Ministerio de Vivienda ha entregado 26 mil subsidios para el departamento del baño del Cauca. Sigue haciendo una buena labor la gobernadora Ilea Francisca Toro. Y entonces tendrá 26 mil subsidios la gente del Valle del Cauca otorgados por el Ministerio de Vivienda. Miremos la nota. Gracias a la excelente ejecución de los programas de vivienda impulsados por el Gobierno Nacional en el Valle del Cauca, el Ministerio de Vivienda confirmó 26 mil subsidios de vivienda para el programa Mi Casa Ya en el departamento. Es un departamento que siempre ha demostrado que es campeón, tanto en las viviendas gratis como en las viviendas para ahorradores que ganan entre uno y dos salarios. Y ahora con el programa Mi Casa Ya sabemos que de aquí al 2019 podremos colocar esos 26 mil subsidios. Por su parte la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca hizo un llamado al sector que sustentó el departamento para aprovechar estas oportunidades que generan impactos positivos en la economía de los municipios. Esperamos que el resto de los municipios del Valle del Cauca se vayan sumando y de esta manera poder hacer, poder obtener estos subsidios. Lógicamente es importante que sean los consultores los que jalonen esta gran iniciativa del Gobierno Nacional. Por el momento ya son 15 los municipios que están apoyando los programas de vivienda gratis y casa para ahorradores que ganan hasta dos salarios mínimos legales vigentes. La función nuestra es propiciar, es coayudar en todas estas situaciones, en estas iniciativas de vivienda. Para acceder a los beneficios del programa de vivienda Mi Casa Ya, los interesados deben cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Vivienda. El Valle del Cauca En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidor y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Bueno, continuamos en gestión visible. Acabamos de hablar del tema de la paz. ¿Ustedes están de acuerdo en que no va a pasar nada con ese fallo de la Corte Constitucional? No, a mí no me preocupa. El senador Barrera dijo que el gobierno tiene la mayoría de congresistas. Eso lo puede hablar. Eso dijo Ruy Barrera anoche. ¿Qué le preocupa? Aclarando, que la mayoría que tiene el gobierno es en defensa de la paz, no es en defensa de su acción gubernamental. Ojo con eso. Ah, claro. Son dos cosas totalmente distintas. Son diferentes, sí. Tiene toda la razón. A mí no me preocupa que el Congreso, vía Fast Track, sea que haga las modificaciones al proceso de paz. Eso no va a tener problema. A mí me preocupa es que cada día se deteriora más la imagen del presidente Santos. Claro, la credibilidad. Eso nos lleva a pensar que el presidente Santos se tiene que hacer a un lado del contexto de la escogencia de un candidato para la próxima presidencia de Colombia. Sí, si quiere ganar. Donde aparezca Santos diciendo como lo hizo Uribe hace ocho años, ¿no? Este es mi pupilo. Pero ahora renunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Pinzón. Viene de candidato. Viene de candidato, pero ustedes creen desde el punto de vista político. Renunció el ministro del Interior con pretensiones presidenciales. Claro, todos los del Partido Liberal tienen pretensiones presidenciales, pero lo que pasa es que Santos no tenía la U. El partido de la U, que es el partido de presidente, no tenía candidato. Pero ustedes saben que el doctor Roy Barreras es una persona muy polémica. Es una persona que es querida por la mitad y odiada por la otra mitad. Entonces no es un hombre que pueda llegar a ser un candidato muy bueno para el partido de la U, mientras Pinzón sí lo puede ser. Pero mire una cosa, ¿por qué razón el presidente Santos le permite a Roy Barreras que se convierta en el interlocutor válido de su gobierno? Si cada que el tipo habla, la gente dice, ah, tipo aquí. En todo el mundo no es receptivo a la información, porque no le creen a Roy Barreras. No lo escuchan, aún sin escucharlo, ya le están diciendo que no. Ya, ya apaga el televisor, cambian el canal. Es decir, tiene una aceptación negativa. Una animalversión ciudadana por su forma, por lo que ha hecho, por lo que ha trascendido. Aunque pueden haber cosas buenas al interior de él, pero ya lo que se vislumbra, lo que se da a simple vista es lo negativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero hay momentos, hay momentos en que usted puede hablar. Usted en Timbiquí, yo tengo que ir a Timbiquí, pero usted en Timbiquí donde se para, yo me imagino... Sí, a él lo escucha. Escucha. Claro, a él lo escucha en Timbiquí. Yo lo voy a llevar a Panmira, a mi sitio, para que aquí donde yo me paro me escucha y esté bien recibido. Pero yo no lo puedo llevar a otra parte donde no me conoce, porque la verdad es que no va a ser. Ni usted ni yo vamos a ser bien recibidos. Entonces, yo sí veo con preocupación es la imagen del presidente Santos. Allí estamos nosotros un poquitico colgados y vamos a tener que empujar porque... Yo le digo, yo por la paz me la juego. No me importa quién sea el candidato. Después de que tenga como misión exclusiva defender la paz, bienvenido. Allí estamos. No se repetiría lo del presidente Uribe con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no engaranaría, es decir, no sacaría presidente en este momento. No debe. El presidente con menos aceptación en los últimos 30 años ha sido Juan Manuel Santos. Pero mírese, y en la historia, dentro de un año cuando nosotros muramos, Santos va a ser el presidente más recordado por haber alcanzado la paz. Eso. La gente... Son dos cosas, exactos. Son dos cosas totalmente contradictorias. Entonces, él en este momentico será, será, como lo dice William, el hombre del futuro cuando la paz se consolide. Pero hoy es el hombre más odiado que existe en... No lo quieren los maestros, no lo quiere el Poder Judicial, no lo quiere nadie. Especialmente en Buenaventura y en el Chocó. Los colombianos como que tampoco lo quieren mucho. ¿Qué tiene que hacerse a un lado? Deja que el partido de la U, por eso atrapa a Pinzón, ojalá que le suene la flauta. El hombre tiene talante, pero no tiene carisma. Vamos a ver un tema del departamento y es la seguridad que se va a reforzar en el sector productivo del centro del departamento. Y después miraremos imágenes de Buenaventura, que es la noticia del día. La gobernadora del Valle, Irán Francisca Toro, después de una reunión sostenida con ganaderos, agricultores y empresarios del sector rural del centro y norte del Valle, dispuso el acompañamiento del ejército en esta zona. Después de lo que sucedió en Puerto Frazadas, en la vía hacia Barragán, de Tulu hacia Barragán, pues hemos tenido mucha preocupación. Hemos hablado con la comunidad de ese sector, estuvimos en reunión con el coronel Blanco, que es el comandante de la tercera brigada, y bueno, se va a intensificar los operativos allá en ese sitio, en toda la cordillera, y eso pues le va a dar una mayor percepción de seguridad y mayor tranquilidad a los habitantes. La Fundación para el Desarrollo Social de la Zona Rural de los municipios de Palmira, El Cerrito, Buga, Tuluá y Sevilla, manifestó su preocupación por algunos hechos que lo vienen afectando en materia de seguridad. En la comunidad de Barragán y Santa Lucía son aproximadamente unos 5.000 campesinos. Hemos recibido una muy buena acogida, y en el tema de seguridad también la gobernadora nos ha anunciado que va a hacer una inversión importante para dotar al ejército de unos equipos, y así fortalecer más el tema de vigilancia allá en la vía para disminuir los impactos que han habido últimamente allá en temas de hurto, de extorsión y otros temas. Uno de los objetivos de la Fundación es fortalecer la cadena productiva del ganado en esta zona, para lo que necesitan mejores condiciones de seguridad, en voedas y vías por donde movilizan su producción. Hola, soy Belisario Marín y quiero invitarles a conocer a Caño Cristales, el río más hermoso del mundo, llamado De Siete Colores, aprovechando los vuelos directos en la ruta Cali-La Macarena Cali, que se inician el 16 de junio y terminan el 10 de noviembre. Con la línea aérea Hada, vuelos directos Cali-La Macarena Cali, 5 días por solo 1.590.000 pesos, incluidos en este valor los tiquetes aéreos, el alojamiento, toda alimentación, los paseos y mucho más. Informes en nuestra agencia de viajes 513-7777 para que usted conozca desde Cali, directo a La Macarena, el río más hermoso del mundo. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El Valle del Cauca Gobernación del Valle del Cauca Bueno, continuamos en gestión visible. Iniciamos gestión visible hoy pues con unos comentarios complicados, pero que tenemos que hacerlos acerca de Buenaventura. No, es que el Valle del Cauca tiene que saber qué pasa en Buenaventura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Buenaventura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Buenaventura? Colombia, lo que ocurrió anoche es, ni siquiera en el Bogotazo, ni siquiera en 1948 cuando mataron a Buenaventura. No, el Bogotazo fue algo brutal. Lo que pasa es que no nos tocó tan cerca como Buenaventura. Como Buenaventura, es que Buenaventura. Es que el saqueo, le dicen un familiar que no quedó una aguja al interior del supermercado. Éxito. Miremos las imágenes que tenemos de lo que está pasando. Miren los billetes. ¡Arro, miren los billetes! ¡Arro, miren los billetes! ¡Arro, miren los billetes! y hay anarquía, lo peor es que hay anarquía hay un marido hay un marido ay no marido ay te cayó mire, mire hay un marido ay no marido ay te cayó derribando las luminarias, mire usted ay no marido ay no marido ay se cayó ay se cayó si alguien que está dentro de la organización pasa de los 200 no marido ay se cayó no marido no marido no marido no marido me acaban de decir casi casi no marido 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 Gran pregunta con ese... No, no no! No, no, no no! ¡Son de billetes! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Se cayó! ¡Ay! Ahhhh! Ahora, ¡Stai! 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 ¿Qué le van a creer? Un preciso! ¡Stai! 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 ¿Qué es eso? No, no. No soy un gran problema. No soy un gran problema en nombre de jugadores. En un momento, en un momento porque eso fue fraccionario. Bueno, aquí te lo duelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy billete! ¿Cómo han podido salir para mí? ¡Muy billete! Entonces se ha apagado todo el aparato. ¡Ay, no, Marino! ¡Ay, me cayó! Bueno, aquí te lo duelo. ¿Qué pasó? No, no, no. Esa plata tiene que apagar. ¡Muy billete! 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 los que han perdido el sector comercial y que eso va a pasar lo que usted acaba de decir, por ejemplo almacenes como El Éxito está pensando en no volver a Buenaventura compañero no creía ahora, dígame usted cree que la 14 va a volver a nutrir eso para este fin de semana no, no puede pasar a meses hasta que estaban con hambre en la pobreza pasan a la miseria ¿cuántos empleados? van a quedar sin trabajo económico, social y cultural el impacto económico porque en la 14, en El Éxito, en Olímpica yo le calculo que por lo menos mil personas trabajaban esas personas van a quedar sin trabajo muchos días mientras el seguro paga mientras vuelven a arreglarlo el problema social que va a tener Buenaventura es gravísimo imagínese que invadieron las tiendas de los barcos y las saquearon, yo me pregunto ¿se comen eso entre fin de semana? y si no se surte, ¿con qué van a comer el hambre y nos parecemos a Venezuela? porque la gente por comer cualquier cosa debe hacer bueno, hemos llegado a otra al final de otra emisión de gestión visible programa que ustedes ven a través de Multicanal Televisión en frecuencia audio de Protelco a través de la frecuencia 6 de telecable por www.multicanaltelevisión.com y oyen aquí en la 1500 por la red sonora Celimo muchas gracias por haber venido gracias a usted doctor Oliver y doctor William aquí estamos como de costumbre tanto tarde pero lo dije al inicio tan pronto llegué compromisos académicos porque estamos en el mes de la afrocolombianidad nos corresponde ilustrar quien fue Benco Piojo quien fue Gaspar Yanga quien fue Bayano quienes fueron los procesos de la independencia y también de la abolición de la esclavitud William gracias como siempre por usted ya el dueño de este programa yo muy complacido de estar con todos ustedes aquí pero yo estoy molesto con el compañero Celimo ¿por qué? como no pues comió era gran mantel y no trajo nada que se lo con todo después de que no sea lengua de lija con todo cariño hasta el próximo sábado gestión visible en sonora 1500 y multicanal televisión gestión visible una ventana abierta de cara a la comunidad dirigen Jorge Oliverio Muñoz y Celimo Sinisterra si querés encontrar el Valle del Cauca no busques únicamente en el mapa busca en cada abrazo busca en tu sangre en tu espíritu y en tu orgullo por eso si querés encontrar el Valle del Cauca solo tenés que abrir los ojos porque el Valle está en vos el Valle del Cauca